Hola, señores, les quiero compartir una obra muy, muy interesante. Bernardo Esquinka, ¿cómo estás? Mauricio, mucho gusto. Esta es tu casa. Platícanos de carne de ataúd entre, miren, entre terror de adeveras, entre miedo de adeveras y entre un ambiente muy de la capital mexicana que has recreado muy bien el asunto de don Juan Manuel, este mundo extraño. ¿Por qué no nos platicas mejor tú? Porque yo voy a la mitad, entonces platícanos, querido. Carne de ataúd es una novela histórica, pero también es mezcla con novela policíaca. También tiene un poco de terror y de género fantástico. Siempre me gusta mezclar distintos géneros, no quedarme en uno solo. Y es la historia del primer asesino serial mexicano que fue muy mediático. Y este fue Francisco Guerrero, conocido como el chalequero, que asesinaba prostitutas en el porfiriato. Entonces, primero tuvo una etapa en 1888, curiosamente, el mismo año en que Jack el Destripador también asesinaba prostitutas en Londres, en la época victoriana, y lo encierran en el castillo de San Juan de Ulua por 20 años y luego lo libera. O sea que también desde aquella época liberaban a los asesinos porque él estaba condenado. Al menos él se escapaba acá de repente. Exacto. Él estaba condenado a cadena perpetua, lo liberan por razones extrañas y vuelve a matar en 1908. Entonces, mi novela va en estas dos épocas, finales del 19, principios del 20, pero también es una recreación y un homenaje a la Ciudad de México en la época del porfiriato. Totalmente lindísimo. La verdad, lindísimo el estilo. Bernardo, me gustó mucho la introducción esta sobre el tema de este personaje que bebe sangre de una, digamos, matadero de una res. Entonces, luego la visita a la Ciudad de México, esta especie de medium que le anticipa. No se las quiero platicar. La mera verdad es que no se las quiero platicar, pero la Ciudad de México les va a evocar a una Ciudad de México de Julio Ruelas, pero también de fondo una Ciudad de México de López Velarde. El tema de la prostitución, el tema de cómo era ese ambiente, que de fondo hay un crimen, de fondo hay miedo, una persecución. La verdad es que está muy bien recreada. Muchas gracias. Mi idea era transportar justo al lector a esta época del porfiriato, que es la ciudad de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, pero que a la vez es un país que está en formación y que se fundan las bases de México como lo conocemos hoy en día. El país entra en la modernidad justo en la época del porfiriato, pero a la vez es un país plagado de supersticiones. Tú lo mencionabas, por ahí aparece don Juan Manuel, que es el que te pregunta a la hora de República de Uruguay, y si le dices que son las 11 de la noche, te clava su puñal. Dicho usted que sabe a qué hora muere. Exactamente. Y bueno, también es una ciudad de México, la del 19, en la que se habla mucho de la Llorona, de Pachita la Alfajorera, de la Mulata de Córdoba. Esta mezcla de superstición, pero a la vez se está entrando a la modernidad con el telégrafo, con las vías ferroviarias, con la luz eléctrica, me parecía muy interesante situarme ahí, por esta mezcla de cosas. Y también porque está el espiritismo muy en boga. Entonces eso me permitía también hablar del mundo sobrenatural, del más allá, que era una parte importante de cierta élite de la sociedad porfiriana, que hasta fundaron una revista que tenía que ver con el espiritismo. Entonces se habla mucho. Madero mismo, ¿no? Madero mismo. Créeme, lo dices, la Ciudad de México es el mejor lugar para contactar con almas en pena. Ahora, parece que lo pudiste haber dicho hoy en la mañana. La Ciudad de México, todo puede ocurrir. Me parece que es tan caótica y a la vez tan poderosamente llena de capas y capas de historia y de significados que de verdad todo puede suceder. La realidad, por supuesto, siempre supera la ficción. Lo vemos todos los días en las noticias. Pero bueno, me gustaba traer este escenario para hablar del nacimiento de la nota roja, ¿no? Este género periodístico que retrate el alma violenta del país desde hace más de 100 años y nace justo en el porfiriato con las hojas volantes de posada, ¿no? Que tenía estos grabados increíbles, pero a la vez relataba hechos fantásticos. Una mujer que paría un perro de siete cabezas y terribilísimos crímenes. Y luego con el diario El Imparcial, que es grandes tirajes a bajo costo y convierten al chalequero en un rockstar porque le daban portadas todos los días, vendía muchos periódicos, siguieron su juicio. Y ahí es el matrimonio entre crimen, prensa y nace la nota roja. Entonces, estamos hablando del chalequero, no estamos hablando del Chapo Guzmán, ¿verdad? No, no, no. También ha ganado su prensa últimamente. Claro, no. Bueno, todo el siglo XX, desde el porfiriato, luego el siglo XX y a nuestros días, ya es una cuestión muy clara donde los medios de comunicación realzan mucho estas figuras para bien y para mal, ¿no? Es decir, yo simplemente lo pongo como ocurrieron los hechos, el lector juzgará. Pero digamos que es algo muy mediático, ¿no? Como en los cuarentas Goyo Cárdenas, ¿no? O sea, cada época tiene su asesino que la ejemplifica, que la resume, que es como, es parte del espíritu de la época, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos con esto. Todo será mejor el día que ambos mundos se reconozcan, o sea, el de los muertos, el de los vivos, y se acepten. Ahí está, el tema de México, prácticamente en dos líneas, la historia de este país. No ha cambiado mucho en 100 años, ¿no? No, no hemos cambiado desde 1521. Bernardo. No, muchas gracias. Es un placer. Por favor, entrenle urgentemente a Carne de Ataúd. Les va a fascinar, les va a fascinar el estilo y les va a fascinar la historia. Quédense con Lucero aquí en El Financiero Bloomberg. Nosotros nos vemos a las 6.45 de la tarde.